Yo te adoramos Señor Así te canto un poco con su Padre Yo te adoramos Señor Levanto mis manos Para grabar y decirte Lo bueno que has sido conmigo Y bendito Jesús Vida conmigo Gracias Jesús Gracias Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Lo bueno que has sido conmigo Y bendito Jesús Lo bueno que has sido conmigo Yo te adoramos Señor 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 Y cada día más Y cada día más Yo quiero más colegas Yo quiero más colegas Y cada día más Yo te adoramos Señor 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 Nadie lo podrá pagar Nadie lo podrá pagar Porque luego el Señor en mi corazón Nadie lo podrá pagar Nadie lo podrá pagar Porque luego el Señor en mi corazón En el principio del Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio del Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo Dentro del Espíritu de Dios Pero ahora se está moviendo Dentro del Espíritu de Dios En el principio del Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio del Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo Dentro del Espíritu de Dios Pero ahora se está moviendo Dentro del Espíritu de Dios Pero aquí es felicidad Pero aquí es felicidad El Evangelio del Espíritu de Dios El Evangelio Iglesia Diga, 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 diga Diga, diga, diga ¡El Evangelio, poder de Dios! ¡El Evangelio es conmigo! ¡Sí, sí, poder de Dios! ¡Sí, sí, poder de Dios! ¡Sí, sí, poder de Dios! ¡Señores, señores! ¡Señores, señores! ¡Señores, señores! ¡Señores, señores! Espírituza 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 ¡Oh! ¡Abra bien con su polir! ¡Abra bien con su polir! ¡Abra bien con su polir! ¡Es su hijo! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve con polir! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve con polir! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve con polir! ¡Así, así, así! ¡Así sigue la validez! ¡Así, así, así! ¡Así sigue la validez! ¡Poder y poder y poder! ¡Eres el espíritu más tú! ¡Eres el espíritu más tú! ¡Se mueve con polir! ¡Eres el espíritu más tú! ¡Poder de Dios! ¡Poder de Dios! ¡Poder de Dios! Poder de Dios! ¡Poder de Dios! Poder de Dios. ¡Vamos, los mánquez, Dios! la gloria de Dios, la gloria de Dios, la mano de Dios, presencia de Dios, presencia de Dios, presencia de Dios, la mano de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios, presencia de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios, la mano de Dios, La olorada de Dios, la olorada de Dios, la olorada de Dios Chama Chama Chama, ChamaPop tailarima La licencia de Dios Eso Especial de Dios, chamá, chamá, chamá Chau, chiqui, gato, guarirí, jato, caribó Arisco y un cháhué que pasó la huérita Arisco y un cháhué, arisco y un cháhué 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 No hay lugar más mejor, no hay lugar más alto La presencia de Dios está llegando 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 La presencia de Dios está llegando